Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera sumarme a la felicitación a la revista Siglo Cero y también a su consejo de redacción. Felicitación que hago desde tres puntos de vista. En primer lugar, quisiera hacerlo como presidente de Plena Inclusión Madrid. En segundo lugar, quisiera hacerlo también como representante de todas las entidades de Madrid y de la discapacidad intelectual. Y por último, quisiera hacerlo el agradecimiento sencillamente como padre de una persona con discapacidad por la importancia que ha tenido la actividad y el desarrollo que durante estos 50 años ha conllevado la asistencia de la revista. Y en segundo lugar, quisiera también agradecer la oportunidad que me dan de presentar a Ángel Gabilondo. Yo creo que es muy difícil presentar a Ángel Gabilondo, sobre todo hacerlo en pocos minutos y en algo que yo diría, utilizando un símil, en lectura fácil, algo resumido, sencillo, porque realmente requeriría, para hacerlo con absoluta precisión, requeriría de mucho más tiempo y mucho más espacio del que yo tengo en este momento. Y en ese sentido, quisiera decir que Ángel Gabilondo ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la política, como todos ustedes saben. En realidad, ambas tareas, en su mejor acepción, hablan de lo mismo, de aportar valor al bien común. Su extensa y fructífera etapa como docente universitario se inició en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, donde trabajó como docente durante dos décadas y acabó ejerciendo como catedrático en el Departamento de Metafísica. En el 2002 fue elegido rector de la Universidad Autónoma, puesto que revalidaría en el 2006. Más tarde llegó a ser presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid y en 2007, por una abrumadora mayoría, los rectores de todo el país deciden que sea presidente de la Confederación Estatal de Rectores. Esta impresionante trayectoria en el mundo académico le hace, más si cabe, merecedor de la invitación que Plena Inclusión le ha hecho para que nos acompañe en la celebración del 50 aniversario de la revista Siglo Cero. Ángel Gabilondo, además, se ha convertido, desde mi punto de vista, en un ejemplo más de esos miles de profesionales que en el ámbito académico han dedicado sus vidas y sus carreras a trabajar por algo muy, muy importante como es la enseñanza pública y de calidad. La brillantez y solidaridad demostrada en su vida profesional en el ámbito educativo concuerda con la decisión de pasar a dedicar su tiempo y sus energías a la honorable oficio de representante político. En un momento en el que la tarea de hacer de portavoz de la ciudadanía cuenta con críticas y, a veces, con pocas adhesiones, me gustaría destacar cómo Ángel interpretó la necesidad de pasarse al servicio de la comunidad desde un talante decidido a promover el consenso y el diálogo de lo que puedo dar fe en primera persona. Tanto en esa etapa como ministro de Educación, entre los años 2009 y 2011, como en su actual faceta como diputado y portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, nuestro invitado, nuestro ponente, ha sabido granjearse muchas más amistades y, sobre todo, se ha ganado a pulso un enorme respeto y admiración entre sus colegas y entre los votantes que han vuelto a elegirle en los últimos comicios electorales. Y quisiera hacer una referencia, lo ha hecho el director general Jesús Celada, a uno de los hitos del año pasado en la discapacidad intelectual, que es conseguir que las personas con discapacidad intelectual recuperen el derecho al ejercicio del voto. Y creo que es justo decirlo, y decirlo aquí públicamente una vez más, que en ese éxito colectivo, que todos admiramos y ponemos en valor, Ángel Gabilando ha tenido una participación muy importante. Porque miro a Luis porque recordará ese día en el que se presentó en el registro de la Asamblea de Madrid lo que iba a ser una proposición que era el punto inicial de lo que culminó con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral. Bueno, pues eso se lo tenemos que agradecer a Ángel. Y yo creo que hoy, como elemento más de su presentación, es absolutamente necesario que yo públicamente le agradezca otra vez y le reconozca esa labor y ese trabajo que se hizo en ese momento y que consiguió ese hito importante para las personas con discapacidad intelectual. Por todo ello, quiero decir que consideramos que Ángel Gabilando es un buen amigo de plena inclusión, de plena inclusión a nivel nacional y también, por supuesto, en sus responsabilidades que nos acercan mucho al trabajo cotidiano de plena inclusión Madrid. Pues por todo eso, estoy muy honrado de dar la palabra a Ángel Gabilando para que nos hable nada más y nada menos de hoy. Creo que es algo importante el sentido de la ciencia y el conocimiento para el bienestar de las personas y las sociedades. Pues, sin más, tiene la palabra Ángel Gabilando. Muchas gracias. Buenos días. Lo que me gusta del título es que no augura nada divertido y, por tanto, es muy difícil defraudar con un título como ese. Sí, estoy muy satisfecho por el lugar en el que estoy, por la presentación de Mariano Casado, por tantos amigos y amigas que veo. Cada vez que voy a un sitio, cada vez me encuentro más personas conocidas y yo lo atribuyo a la edad. Pero, en última instancia, también es que vamos encontrándonos personas que, de una u otra manera, coincidimos en propósitos, en expectativas, en desafíos, en razones y en esperanzas que, al final, nos hace coincidir en lugares. Y hay personas también que, cuando están ellos, no me he equivocado de sitio. Así que esto ya empieza para mí a ser importante y lo agradezco mucho. Yo, en realidad, lo que quiero decir se resume en que estoy a favor del bien y en contra del mal. Yo sé que esto les parecerá vulgar, pero, como he visto personas que no son exactamente así, ya lo tomo como una bandera. Estoy a favor del bien y en contra del mal. O, si quieren que, si se diga de otra manera, donde esté el bien, que se quite el mal. Esta simpleza me lleva a estar, como algunos han dicho, que estoy enfermo de consenso. Pues sí, estoy enfermo de consenso. Tanto que creo que hay algunas cosas que solo tienen sentido dentro de lo común, en el ámbito de lo común, que solo se puede ser diferente en el seno de lo común, que fuera de lo común no se es diferente, fuera de lo común se es indiferente. Y, por tanto, los que estamos reivindicando la singularidad, la peculiaridad, el carácter insustituible de cada persona, de cada ser humano, pues entonces añoramos, construimos, deseamos formas de comunidad. Ni siquiera siempre una gran comunidad. A veces comunidades ínfimas, pequeñas, a veces hasta comunidades de amigos, en cuyo entorno uno puede decir su palabra, puede ser quien es, puede también construir su propia existencia. O, dicho de otra manera, puede ser ciudadano, activo y libre, no un dócil empleado, no un sumiso ser humano. Porque sigo creyendo en esta lección cero que me doy a mí mismo, porque hoy no llegaré ni a hablar de la lección una. Estoy en la lección cero. Soy de la opinión de que ningún ser humano es superior al otro. Estas cosas que digo son tan triviales que no hay modo de conseguir que se universalicen. Así que, con esa perspectiva, pues uno se encamina a hacer proyectos. Yo creo que las disciplinas son importantes, pero cuando veo y oigo al director de la revista hablar, muchas gracias, las disciplinas disciplinan demasiado. No digo que haya que ser indisciplinado, pero da la impresión de que hay que disciplinar las disciplinas para que finalmente podamos encontrar el espacio de algo que pueda hablar de un ser humano. El ser humano no se divide en disciplinas. La universidad sí. Pero, no tengo nada contra la universidad, pero simplemente lo digo. Pero también digo que probablemente Aristóteles no sabría a qué facultad ir en la universidad. No sabría si es de ciencias o de letras. No pasaría ningún informe favorable de la NECA, porque, por un lado, pues escribía libros de física de los animales, libros de ética, de metafísica. En fin, estaba sin preparar. Pero yo lo que quiero decir con esto es que me parece bien que haya caminos de especialización. Pero también me parece bien que no olvidemos nunca que nada humano nos es ajeno. Y mientras un ser humano no viva dignamente, pues nosotros no seremos humanos del todo. Que dar sentido humano a todas nuestras acciones y decisiones en la dirección de lograr una autonomía como la capacidad de elegir libremente, en condiciones de posibilidad, de respetar y ser respetado, de ser libres e iguales, la autonomía, la autonomía personal. Pero me parece muy importante. Así que yo agradezco a la revista que sea la plena inclusión de todas las disciplinas, que es la primera inclusión que ha visto que hace la revista. Así que esta revista de plena inclusión de las disciplinas también tendrá sus problemas, aviso, académicos, por no ser de una verdadera disciplina. Lo digo en el sentido en que antes hablaba. Yo también quiero decir que estamos cerca del día de la Constitución. Y me ha gustado mucho, mi amigo Jesús Celada, no te ha admirado por tantas cosas, que mencione la Constitución. Porque nosotros tenemos que celebrar la Constitución. La queremos, la queremos tanto que ahora da ganas de hablar de la Constitución, pero no es el día. Pero disminuidos no. Disminuidos no. Allí pone disminuidos, ¿no? Bien. ¿Qué se diría antes para que la palabra disminuidos fuera como ya la superación de las palabras que se decían antes? O sea, no voy a entrar en eso. Así que, por tanto, agradezcamos que llegamos a ser disminuidos. Pero eso no es soportable ni sostenible. Mientras eso esté ahí, la que es disminuida es la Constitución. En ese punto, y no hablaré contra ella, repito, la defiendo con pasión, pero esa es una herida profunda en la Constitución misma, porque el principio del que hablábamos de ningún ser humano es ajeno, ningún ser humano es superior al otro. Y luego, pues, uno tendrá espectro autista o no, será no sé qué, cada uno será lo que sea, pero aquí todos somos personas, ciudadanos activos y libres, de pleno derecho. De pleno derecho, el hecho de votar es definitivo, definitivo. Hay más cosas que hacer, pero eso es un elemento definitivo. Y, pues, tenemos que luchar contra el humano, lo inhumano, que tantas veces habita en el corazón de cada ser humano, ¿no? Porque tampoco tengo una idea buenista ni simplista de lo que es un ser humano. Todos somos seres humanos. No digo unos más que otros, todos somos seres humanos. Pero lo que sí es cierto es que cuando digo que estoy a favor del bien y en contra del mal, es que me he fijado que también hay mal. Y no solo me he fijado que también hay mal, sino que el mal es muy activo y muy organizado. Dice que son pocos, pero, madre mía, qué eficientes. Y por eso tenemos que también tomar una posición, una posición pública, que se hace también desde el conocimiento, desde la ciencia, desde la investigación, que se hace también desde el compromiso y la acción, que se hace también desde nuestra forma de vivir, de pensar y de ser. Y digo esto porque todos nos sabemos la frase de que sin ciencia no hay conciencia. Bien, es una frase de gran éxito, salvo que haya que explicarla. Porque a todos los que les he preguntado sobre cómo la explicarías, han entrado en un tirabuzón sin salida. Así que yo les recomiendo que digáis la frase y paséis a otra cosa. La palabra ciencia, en alemán conocida como Wissenschaft, es saber, es un modo de saber, una manera de saber. La palabra conciencia, si traigo el alemán es porque se va a ver más claro, que ya es decir, Bebusssein, es una relación entre Wissen, que es el saber, y Sein, que es el ser. Por tanto, la ciencia es saber y la conciencia es una relación entre el ser y el saber. Y por tanto, es saber, tú saber algo de algo. Y por tanto, se modifica el saber, se modifica quién eres tú y se modifica la realidad porque tú tienes conciencia. Porque el saber no existe como un saber etéreo. Existe en relación con los seres humanos. Existe en relación con nuestra acción, con nuestra decisión, con nuestro conocimiento. Y por tanto, la conciencia no es un estado psicológico, anímico del ser humano sin más. Es una transformación de la realidad que va generando saber, pero sobre todo va generando a la vez seres que seamos distintos, mejores, más cuidadosos, mejorables. Y soy de la opinión de que la ciencia genera mejores personas. Esto es muy discutible. Enseguida sacarán ustedes un catálogo de seres científicos que son muy malos. Yo me sé también de políticos, la lista, me sé la lista de grandes profetas peligrosos. La lista de peligrosos se hace enseguida. Aquí la historia es otra. La historia es que el conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad. Que la educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. Y que en ellas se debe basar la verdadera innovación, la profunda transformación de la sociedad. Que la ciencia, la cultura y la educación tienen una profunda dimensión social. Y que además son la clave de un camino de justicia. Porque si no hay justicia, el mundo será un mundo lleno de impiedad. Era una cita de Marco Aurelio a mi modo. El que comete injusticia es impío. El que comete injusticia es impío. Y entonces, esta impiedad no es tampoco una posición meramente religiosa, no. Que la tengan respetado queda. Esta impiedad es una indiferencia para con nosotros que resulta ser un escándalo social, político y público. La indiferencia que sentimos para el otro, para con el otro. Y todo eso disfrazado en nombre de una libertad. De una libertad que consiste en la desconsideración. Para el otro que se considera un contrincante, un enemigo, un intruso, alguien que debe ser eliminado. Alguien peligroso. A mí una vez me han llamado peligroso. En mi casa todavía se ríen. Lo que sí está claro es que se precisan instituciones de investigación. Se precisan que estén incorporadas, integradas en entornos geográficos, sociales, económicos y políticos. Que generen, que transmitan, que transfieran el conocimiento. Que procuran desarrollo y bienestar. Y se requieren, ¿no? Bien, el Real Patronato se ha presentado así, aquí, de esta manera. A mí me gusta. Se requieren espacios y marcos definidos de relación e interrelación de la comunidad científica con los poderes públicos, con organizaciones. Hay que dar estabilidad a las políticas científicas que hay de enmarcarse en un pacto de Estado por la ciencia, como quieran ustedes llamarlo. Lo que no puede ser es que tengamos todo razón por separado. Ahora, eso sí, que no podamos estar juntos, porque en cuanto estamos juntos no hay manera de que encontremos una razón común. Así que ya a cada uno lo damos por perdido en su propia dirección. Es que es científico. Ah, bueno. Es que está en una ONG. Uy, pobrecito. Es que este es político. No te digo más. Pero podemos quedar un día y hablamos. Quiero decir, ¿dónde están los espacios de encuentro, de conversación, de generación de decisiones compartidas, de interlocución de puntos de vista? ¿Dónde está la plena inclusión también de los saberes? Y cuanto a esto, porque yo soy de la opinión de que hacen falta más recursos en los presupuestos generales del Estado para estas cosas. Para también la ciencia. Para también promover estos espacios compartidos. Siempre he creído que las convicciones deben expresarse en los presupuestos. Así que ya está. Cuando queremos ver lo que piensa un país, deme usted los presupuestos que ya me hago yo idea. Y con esto quiero señalar que la ley de economía sostenible, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación aprobadas en 2011, pues pusieron la calidad, la transparencia y la circulación del conocimiento en marcha. Es verdad. Pero también es cierto que hacen falta, además de invertir en I+, D+, I, en excelencia, que hacen falta más recursos, hacen falta fomentar la cooperación entre universidades, empresas, otras instituciones, hospitales, fundaciones, museos. Infraestructuras para lograr realmente programas y medidas para impulsar la innovación, la innovación social. Y a través del conocimiento, la internacionalización, como se han dicho, se han puesto en marcha muchos mecanismos, desde luego, fiscales, financieros, administrativos y sociales. Pero yo lo que quería decirles es que nos necesitamos, os necesitamos. Porque me imagino que todo el día estarán felicitándoos por lo bien que hacéis todo, pero por si acaso no es así, yo os digo que os necesitamos y no os necesitamos. El día que os de un ataque de lucidez y pensáis que tenéis que dejar todo, no. Fiorán me dijo en una carta que la lucidez es incompatible con la respiración. Y a veces pienso yo que algo de eso puede pasar. No perdamos ese punto, no digo insensato, no, que no se deja resumir a una lógica simplemente de las buenas razones. Ese punto que nos permite ir más allá de lo que uno pudiera incluso pensar y dejémonos ayudar. Seneca considera que nadie es tan fuerte como para ser tan estúpido de creer que no es necesario que alguien le tienda la mano y le tire de él. La ciencia, por tanto, la universidad, tiene que estar en la vanguardia de los procesos de progreso y de bienestar social. Para cambiar los modelos injustos, para innovar y transferir el conocimiento y también para abordar los desafíos y problemas del tiempo presente. La universidad es la que tanto quiero, pero es una universidad que debe tener en cuenta que los retos de la desigualdad, de la pobreza, del hambre, los retos de la energía, los retos de la población son retos que deben ser retos del conocimiento y los retos de las personas que tienen especiales requerimientos, especiales o singulares requerimientos. Yo creo que todos los tenemos. Es más, yo defiendo que todos los tengamos. Yo desconfío de quien no tiene especiales necesidades. Desconfío de quien está plenamente bien o plenamente contento. Y como se ha puesto de moda una frase, la arrebato una y otra vez. Se ha puesto de moda preguntar ¿todo bien? Y yo digo pues no. Pues ya está. Lo cual no significa que no haya muchas cosas que vayan bien. La ciencia y la investigación tienen sentido en sí mismas. Nunca son un instrumento, pero no se deben enclaustrar en sí mismadas en sus problemas y en la resolución de los mismos. Sino que tienen que plasmarse también en una vinculación, en una experiencia y en una relación. Hay cosas que solo se aprenden en el ejercicio y en la experiencia. Hubo un tiempo en que creíamos que había que aprender y luego aplicar lo que sabíamos. Ahora hemos aprendido que hay cosas que se aprenden solo en el ejercicio y en la práctica. Hemos aprendido incluso más. Que hay teorías que nacen de determinadas prácticas. Así que la práctica no está supeditada a la teoría, sino que la teoría nunca antecede a la buena práctica, sino que es consecuencia de esas prácticas. Así que, dicho de otra manera, a veces no es que pensamos y luego somos como somos. Es que somos como somos, condicionando hasta tal punto lo que pensamos. Así que, por eso, yo soy partidario también de militar activamente en algo. No me gusta la palabra militar, pero sí me gusta activamente participar de procesos, de proyectos, de organizaciones, de instituciones, de compromisos. Lo necesitamos no solo aquellos a quienes dirigimos nuestra acción, sino nosotros mismos. También quería señalar que es importante saber cuál es el mayor enemigo que tiene la ciencia. Y el mayor enemigo que tiene la ciencia, la cultura y el conocimiento es la pobreza. La pobreza es la mayor exclusión. El hambre de todos los hambres. Y la pobreza en todas sus modalidades. Las que conducen al aislamiento y la soledad. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales de España es... En otros países también lo habrá. Porque cuando cuentas algo, dicen, en otros países también. Pues que lo cuenten allí también a los que están allí. Yo estoy aquí y digo, es la soledad y el aislamiento. La soledad y el aislamiento de miles y miles de personas que se encuentran aisladas. De cualquier vínculo que les permita tener expectativas y proyecto personal y autonomía personal. Y lo que hacéis, ¿no? Lo que tenemos todos que hacer. Más bien confirma que este tiempo, que es un tiempo enfermo, como dice Montaigne. Porque es un tiempo enfermo, incapaz para la amistad y la comunicación. Nos lleva a la idea de que la ciencia, la cultura y la educación son la gran salud. Y que este concepto de salud, de salud social, este síntoma de la salud social, está vinculado exactamente a la ciencia. Yo creo que la ciencia es un gran termómetro de la situación de salud de un país y de una comunidad. Yo creo que Madrid es lo que sea su ciencia, su cultura y su educación. Y que España también. Y que si preguntado, como fue preguntado a Marco Aurelio, cuál era su oficio, y él era militar, era político, era filósofo. Estaba comprometido con tantas cosas. Le preguntaba cuál era su oficio y contestó a mi oficio, ser bueno. Yo creo que ser bueno no es solo una actitud moral. Ser bueno es, como se ha dicho esta mañana aquí, con mucha pertinencia, tener oficio y competencia para hacer ciertas cosas. Y desde luego el intrusismo de aquellos que hablan de cualquier cosa, convencidos de que su discurso ha de tener cabida en espacios determinados, me lleva a defender con pasión revistas como la que hoy presentamos en su 50 aniversario, de que se requiera la competencia profesional incluso para ayudar. Incluso para ayudar. No basta la buena voluntad, ni los discursos paternalistas de conmiseración, ni el permanente relato de las dificultades, que es una de las modas fundamentales actual de la política. La política exitosa es ir a un sitio y contarle a ellos lo que les pasa. Ellos piensan que les has comprendido muy bien, tú te vas, ellos siguen igual y tú tan contento. Pero la historia no está en describir lo que pasa. Consiste en hacer que no pase. Es decir, consiste en hacer algo para que no pase lo que pasa. Y por tanto, se acabó, y desde luego los que están en las organizaciones que estáis no aceptáis y hacéis bien, que uno entienda, que os sentís comprendidos, porque ha desrelatado bien lo que sois. Ya hizo Ortega y Gasset eso en Argentina y no se han perdonado nunca. Que llegó a Buenos Aires, se duchó y dio una conferencia sobre cómo eran los bonaerenses. Y ellos dijeron, bueno, encantado, señor español. Pero nosotros como somos es lo único que sabemos con claridad. Creíamos que nos iba a hablar de alguna otra cosa. Y entonces yo creo con esto que es un error dar permanentemente conferencias a las personas que se ocupan de la discapacidad sobre lo que es la discapacidad. Y entonces ustedes se van diciendo, ¿cómo sabe este de la discapacidad? Pero ¿a dónde vamos con eso? Hacer, para que algo no sea como es, este espíritu constructivo y crítico, a partir del conocimiento de una situación y de su complejidad, por mover caminos e impulsar talentos para generar entornos propicios distintos, nos lleva, como decía el rector, en funciones, se dice ahora todo en funciones. Siempre que digáis algo, es decir, en funciones, como se dice, y como dice este que les habla, en funciones, pues efectivamente también hay que generar conocimiento, crear conocimiento. No solo insertar a las personas con discapacidad en el mundo en el que estamos, sino hacer el mundo mejor porque ellas existen. Y hacer y crear las condiciones de posibilidad para que un mundo distinto, más capaz de incluir, de aceptar la diversidad y la pluralidad, se vea enriquecido por la existencia de personas que no necesariamente son como nosotros queremos, que ha de ser el prototipo de ser excelso y ser humano. Y, por tanto, si entendemos esto, y sabemos que la mayor exclusión es la exclusión del conocimiento, que ninguna exclusión es mayor que esa, si sabemos que la mayor oportunidad es crecer con el conocimiento, la formación y el desarrollo es decisivo para eso. Y digo que en el mundo de la ciencia, de la universidad, de la cultura y de la política, tenemos que huir, y esto es lo que yo voy a hablar del sentido, de dos tipos de personas. Uno, los peritos en desanimar, los expertos en desanimar, aquellos que una y otra vez, en nombre del realismo, nos convocan a la imposibilidad de hacer lo que queríamos hacer. Que cuando en un momento determinado, de plenitud de pensamiento, de concepto, de ilusión y de lucha, levantan el dedo y llaman a ir, muchas veces lo cito yo, al grano. Estos avícolas que una y otra vez nos impiden soñar y luchar, en nombre del realismo, y nos señalan nuestros límites para convertirlos en limitaciones. No entienden que exactamente la ciencia desborda los propios límites, abriendo posibilidades inauditas, inesperadas, insospechadas. Y las ciencias sociales lo están haciendo, con una gran capacidad de innovación social. ¿O es que el matrimonio igualitario no supuso una transformación social extraordinaria? Y esto significa también reconocer algunas cosas que, además de los peritos en desanimar, están los predicadores de lo útil. Se ha puesto de moda hacer cosas útiles. Para los que llevamos casi toda la vida haciendo cosas de dudable utilidad, les recomiendo el libro Nuccio Ordine, que se titula La utilidad de lo inútil. Y esto es para que no sufran ustedes si es que tocan un instrumento musical, o si estudian clásicas, o les interesa el arte, o tienen alguna apetencia por las humanidades, o les importan las matemáticas, o la física, o la química, o la biología. Y piensan que esto no es ir exactamente a la resolución de los problemas. Y digo esto porque la primera palabra del título este tan largo que tiene lo que yo estoy diciendo es el sentido de. Alfredo de Año, dando la primera clase del primer año de filosofía donde yo estaba en la Universidad Autónoma en clase, pues preguntado por un alumno que tenía el dedo levantado desde siempre, desde siempre, le preguntó en la primera hora y en la primera hora de clase ¿para qué sirve la filosofía? La pregunta era decisiva porque según que contestara nos íbamos de allí o seguíamos allí. Y entonces él dijo, mira, si quiere de verdad una cosa que sirva, yo le recomiendo que se compre una navaja de mil usos. Porque la navaja de mil usos tiene mondadientes, pelapatatas, sacacorchos, abrelatas y se sabía todo lo que tenía la navaja. Entonces, ¿qué aprendimos aquel día? Aprendimos que no hay que confundir el sentido de algo con su utilidad. Aprendimos que el sentido es algo que uno ha de darle. No es extraer el sentido de algo, sino el otorgamiento y la concesión de algo. Dar sentido a algo. No esperar que ese algo te dé sentido a ti. Hasta el punto de que esta reunión que tenemos en este momento, reunión científica, pues no es el sentido que tiene. Si alguno está esperando encontrarle, va a tardar un rato. Yo soy más de la opinión de que lo que hay que hacer es, desde nuestra libertad, darle sentido. El sentido de encontrarte con otros que luchan y necesitan buenas razones para seguir luchando por eso. De quienes se sientan muchas veces solos porque no encuentran caminos. De quienes desconfían de la ciencia y de la política. Y, sin embargo, siguen creyendo en que hay seres humanos que requieren de su trabajo y de su esfuerzo. Pues entonces, demos ese sentido. Y a mí me preguntan qué sentido tiene la ciencia. Pues mira, es muy importante el sentido porque los valores, las convicciones, los principios, determinan muy notablemente la ciencia. Los médicos de Hitler, muchos dicen que eran muy buenos. Y a veces pienso yo, si no hubiera sido mejor, que fueran un poquito peores. Porque la historia está en que también hay unas relaciones de poder en la ciencia. Relaciones de poder que determinan exactamente el sentido de la ciencia. Y por eso, a veces están desconsideradas algunas investigaciones. Porque no son productivas, porque afectan a pocas personas, porque son raras. Y llamamos raro lo que no es normal. Y llamamos normal a lo que es frecuente. Y tenemos un desastre conceptual de tal calibre que es imposible que abordemos en toda su integridad aquello que afecta a una sola persona. A una persona en su felicidad y en su dicha. Yo sé que hay que hacer presupuestos. Pero mientras una sola persona sufra, sufrimos todos. Y por tanto, este planteamiento nos lleva a hacer una ciencia para raros. Para raros. René Char dice, desarrollad vuestra legítima rareza. Vuestra legítima rareza. Y por tanto, una sola persona merece todo nuestro esfuerzo y toda nuestra vida. Incluso aunque no seamos nosotros. Y con esa percepción, la ciencia nos hace ver, nos enseña a ver, permite ver, da luz, da luz, alumbra, genera aspectos de la realidad que no se ven. Y por eso el bienestar no es solo una cuestión personal. Es colectivo. No es propiciar la mera comodidad, la utilidad y rentabilidad inmediata. Pedirle a la ciencia que sea inmediatamente útil y aplicable por la tarde es no tener ni idea de lo que es la ciencia. Decirle que este proyecto carece de interés porque no se le ve la rentabilidad inmediata al proyecto es no saber ni de qué va. Porque también hay rentabilidades sociales. Y también hay respuesta a necesidades sociales. Yo esta distinción me parece importante. La ciencia que responde a demandas y la ciencia que responde a necesidades. Yo creo que hay que responder a las necesidades sociales. Que no siempre coinciden con las demandas sociales. Porque las demandas sociales las demandan los que tienen voz para poder demandar. Altavoz para poder emitir la demanda cuya voz quieren expresar. Pero hay personas que tienen necesidades y no tienen ni siquiera voz para expresarla. Y por tanto, estas organizaciones y asociaciones que escuchan la voz de los que incluso no hablan, para poder dar espacio de una necesidad y abrir desde esa necesidad la convocatoria, la posibilidad de generar un conocimiento, pues merecen todo mi respeto. Así que los cuatro jinetes del apocalipsis, que son la soledad, la pobreza, la desigualdad y la xenofobia, se combaten también con la ciencia y el conocimiento. Y requerimos participación, ejemplaridad e instituciones justas. Las personas nunca son un medio, siempre son un fin. Su dignidad inalienable, su singularidad insustituible, nos lleva a la necesidad de valorar a tanto científico, que solitario y silenciosamente hace un enorme esfuerzo para generar nuevos saberes, para abordar situaciones muy complejas. Pero si el conocimiento no crece, decrece. Acabaré citando Arsuaga. Arsuaga, sí. Tenía aquí muchas más cosas, pero me quedo aquí. La ciencia, esto lo digo yo, no puede reducirse a la satisfacción de las urgencias y necesidades. Si hemos cuestionado el concepto de lo útil, si hemos vinculado el sentido de algo al bienestar común compartido, si hemos dicho que la ciencia tiene momentos constructivos, creadores, generadores y decisivos, y hemos pensado que el bienestar no es solo un estado de ánimo, sino que el bienestar es tener la autonomía y capacidad para vivir en justicia y libertad, no impiamente, y por tanto, de encontrarte con otros que quieren también construir un mundo más justo, él hablaba del hombre guerrero, el hombre que en la Odisea del Espacio, 2002, pues, cogía un hueso. El hombre que, digo yo, que tiene una elongación en el hueso de su propio brazo. Podemos hablar de la célula madre, que a mí me gusta llamarle célula matriz, que es una prolongación también de la vida. El hombre armado, pero no es solo el hombre armado, el hombre que más allá de su propio cuerpo encuentra mecanismos para aproximarse al mundo o a los otros. No siempre es necesario que los vaya a combatir. Y, por otro lado, hablaba del hombre compasivo o respetuoso, que es el que es capaz también de generar otro modo de ser y de vivir. Los dos momentos de la historia en los que se ha generado un nuevo modo de existencia del ser humano. Y, quizá, con estas consideraciones, que son más bien un... No pretendo dar una conferencia, sino casi inscribirme en el impulso y en el ánimo de los que trabajáis en plena inclusión. Y, en fin, a tantos amigos que hay aquí. Frente al gran egoísmo, la nouvelle vague, que es el aislamiento, que considera al otro como un enemigo. Y solo amigo para derrotar a otros. Yo siempre he creído que la mejor manera de ser incompetente es creerse autosuficiente. Y por eso me gusta... Bueno, la mejor manera de ser ignorante es ser arrogante, eso desde luego. Por eso me gusta esta revista. Que no sabe de nada. Esta revista que no habla de nada. Esta revista que no sé yo quién la evalúa. Pero esta revista que acoge conciencia y con conciencia a esta pluralidad de modos de ser y de acercarnos al ser humano. Así que, como disminuido que soy, y desde la percepción de que ningún ser humano es superior al otro, yo quería hacer también este momento diciendo que tiene pleno sentido una ciencia y un conocimiento cuya finalidad sea, modestamente, generar condiciones de posibilidad para el bienestar de los seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.